Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de cooking. Hoy os traemos una sopa de tomate al estilo italiano que tendréis lista en solo 20 minutos. Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. Hola Juanan. Hola, ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 1.5 kg de tomate troceado y pelado, en este caso de bote. 100 gramos de pan del día anterior cortado a daditos. 200 ml de caldo de pollo. 1 par de dientes de ajo cortados a láminas. Hierbas aromáticas, en este caso orégano, tomillo y albahaca secas. 1 par de cucharadas de aceite de oliva. Y un poco de queso parmesano rallado o alascas. Comenzaremos poniéndole en una olla el aceite. Añadiremos el ajo y lo doraremos. En cuanto el ajo comience a dorar, añadiremos el caldo. Añadiremos también las hierbas aromáticas. Y el pan. Y cocinaremos todo junto un par de minutos. Una vez como veis el pan ya ha absorbido todo el líquido, añadiremos el tomate. Mezclaremos bien. Añadiremos una pizca de sal. Bajaremos el fuego al mínimo. Y dejaremos cocinando unos 10-15 minutos. Y una vez han transcurrido 15 minutos, ya la tenemos lista. Y justo antes de comer, añadiremos un poquito de queso por encima. Y así de deliciosa ha quedado nuestra sopa de tomate al estilo italiano. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Debajo del vídeo os vamos a dejar nuestras redes sociales para que estéis atentos a las novedades tanto del canal como del blog. Si os ha gustado esta receta, dadle al ladito para arriba, comentaros que os ha parecido esta sopa. También podéis compartirlo en vuestras redes sociales. Y si nos acabas de descubrir, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente receta.